Música Hace algunos meses, un grupo de 5 estudiantes del Instituto Cristo Redentor se reunió con el propósito de realizar una tarea socio-comunitaria en el marco de una materia del sexto año del secundario. El lugar elegido fue el Centro de Rehabilitación y Recuperación de Animales Silvestres de Avelino Fontana de Paraná. Música Averiguamos en diferentes lugares para trabajar con animales porque esa era la idea y bueno, la que mayor carencia, bueno, no sé si carencias, pero que podíamos ayudar era el Centro de Recuperación y bueno, decidimos venir acá y vinimos y nos fijamos qué era lo que más necesitaba o qué más urgía para poder ayudarlos y bueno, comenzamos a hacer las diferentes tareas, pintamos, arreglamos. Decidimos que nuestra labor solidaria tenía que estar acá por el contacto justamente que tenemos con el animal y por la posibilidad de ayudar a la resuelta. Música Normalmente venimos una vez por semana, dos horas, venimos del grupo completo y nos repartimos dependiendo de lo que necesite el lugar. A veces el señor necesita que pintemos bancos o las jaulas o si no que alimentemos los animales o el agua. Como parte de la ayuda y de uno de los objetivos del proyecto era la compra de 30 banquetas para mejorar el lugar también la compra de pintura para pintamos jaulas también y restauramos sillones metálicos y bueno, para solventar todos esos gastos hicimos una venta de alfajores, de maicena de, hicimos recolección de, recolección de fierros, recolección de baterías usadas y de papel. Música Mejorar la calidad de vida de los animales y contribuir con el mantenimiento de la reserva son algunos de los objetivos que llevan adelante estos cinco estudiantes solidarios ayudando a los que más se preocupan por el cuidado de la fauna entrerriana. Música Es muy importante preservar las especies que están muchas en extinción y este lugar se caracteriza justamente por protegerlas y también desarrollar nuevas, seguir expandiendo la especie para después largarla en las reservas y en los parques nacionales de acá. Así que es muy importante que la gente se colabore, que ayude o por lo menos que venga y visite el lugar para ayudar con esto, digamos, que es una buena causa. Es un verdadero ejemplo para muchas escuelas. Los chicos estos vinieron a hacer un trabajo durante dos meses, simplificaron un poco las tareas que estamos haciendo nosotros porque no podemos hacerla por falta de tiempo. Bueno, ellos vinieron a... hicieron hamacas, pintaron, arreglos, hicieron cuidado de los animales. Quedó con una vista más bonita y para que la gente venga y disfrute justamente y ayude a los animales para... con esa plata que se recauda en la entrada se compran alimentaciones y diferentes cosas que va necesitando el lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!